El título de este día es, Señor, hágase tu voluntad. Cuando tú le pides a Dios que se haga su voluntad, tú le estás pidiendo a Dios que se haga como él quiera, cuando él quiera y donde él quiera. Cuando le pedimos la voluntad de Dios, nosotros, en fe, oración y esperanza, esperamos en Dios. Entramos al Salmos 40, el verso 8. El salmista declaró, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacemos la voluntad de Dios cuando su ley, su palabra, está en medio de nuestros corazones, porque la voluntad de Dios es su palabra. Salmo 143, el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amados, amada, cuando tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios, tú le pides a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, y él te enseñará, porque él es nuestro consolador, él es nuestro maestro, y él se encuentra presente en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos enseña, y el Espíritu de Dios está disponible las 24 horas del día. En Mateo 6 y 7 declara la palabra, Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis amados y mis amadas, esta es parte de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando tú dices, Venga a tu reino, tú le estás diciendo a Dios, Señor, que se establezca tu reino aquí en la tierra, en mi vida, en mi familia, en este mundo donde vivo. Pero el reino de Dios solamente es establecido donde se le permite al rey entrar. Sin un rey, no hay reino, y sin reino no hay reglas. En Romano 14, 17, declara la palabra, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo mora en un corazón que ha aceptado a Cristo. Sin Cristo no hay Espíritu Santo, y sin Espíritu Santo tú no puedes cumplir la voluntad de Dios. Porque el salmista le dijo a Dios en el Salmo 140, el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad a través de tu buen espíritu para que me guíe en el camino de rectitud. El buen espíritu es el espíritu de Dios. Solamente el espíritu de Dios nos puedes ayudar a cumplir la voluntad de Dios. En Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas en él. Solamente, otra vez lo repito, podemos guardar su palabra cuando el rey ha venido a establecer su reino en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, guiándonos constantemente, nos ayuda a cumplir su voluntad. Romano 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. transformaos. Transformaos. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestros entendimientos. Amados, un entendimiento entenebrecido, ocultido en pecado, solamente puede cambiar si se renueva su mente a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Constantemente. Yo me mantengo la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios. Es allí donde encuentro paz, gozo, alegría, contentamiento, felicidad, sanidad. La palabra de Dios, renovando nuestra mente, nos ayuda a cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. En primera de Tesalonicense, los versos del 4, el capítulo 4, los versos del 3 al 8, declara la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos cada día. Que os aparten de fornicación. Amados, amadas, si tú eres un hijo o una hija de Dios que ha aceptado a Cristo, tú no tienes que andar fornicando, que es teniendo sexo fuera del matrimonio. Tú tienes que encontrarte un compañero que te respeta lo suficiente para que se case contigo, para que los dos le den honor a Dios. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles son las personas que todavía no han aceptado a Cristo y no conocen a Dios. Entonces andan fornicando para arriba y para abajo por el cristiano, la mujer cristiana, el hombre cristiano, se busca un compañero y se casa porque ya usted no es un gentil. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted es diferente. Tiene que renovar su mente con este conocimiento, amado. Sus miembros ahora son santos y santificados hacia Dios. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es la voluntad de Dios. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Verso 7. Pues nos no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El pecado de la fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, es inmundicia, es suciedad, es pecado. Dios quiere que tú te santifique. Verso 8. Así, que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también o Dios, su Espíritu Santo. Si usted desecha esta palabra en este día, no me está desechando a mí. Yo no tengo nada que ver con lo que estoy diciendo. Esas son las palabras de Dios. Usted está desechando al Espíritu Santo. Usted está desechando la voluntad de Dios. Usted está desechando la santificación. Usted está buscando la perdición. Porque usted lo ya lo dio en otras predicaciones, que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Usted lo ya. Sino que será lanzado al lago, al lago del fuego eterno con Satanás, sus demonios, los falsos profetas. Porque ningún fornicario puede entrar al reino de los cielos. Esas no son mis palabras. Esas son las palabras de Dios. Y por último, Santiago 1.22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Padre celestial, no nos permita engañarnos más a nosotros mismos. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú puedes hacerlo a través de tu santo espíritu que muere en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Feliz día. Amén. 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 Amén.